Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar muy rico plato, fácil y muy rico. Cena ligera y calabacín con tomate, salsa de tomate, y está riquísimo. Cortar el calabacín en rodajas, pero no añadir sal. Coloca la sartén a fuego alto, agrega aceite de oliva y fría los dos calabacines por ambos dos lados hasta que estén dorados. Cocemos demasiado los calabacines y reservamos para preparar la salsa. Colocamos la sartén, añadimos aceite de oliva, una cebolla grande picada y dos canaurias medianas. Vamos a hacer frito, freír hasta que esté cocido. Revolviendo asesormente, añadimos azúcar, una cucharadita y un poco hacemos dos minutos. Cuando la cebolla y zanahoria están cocidas, añadimos 400 gramos de tomate triturado. Sal a su gusto, pimienta molida, una cucharadita, a mi me gusta picante, y una cucharadita de ajo. Todo haces por su gusto. No gusta tan picante, haces media cucharadita y dejamos hervir dos minutos. Ya pasó dos minutos y ahora vamos a colocar en salsa todos los calabacines que tenemos. Tapamos en sartén y dejamos fuego lento cinco minutos y dejamos después reposo. Ya pasó tiempo, yo apagué. Es como cocina de electro, pues todavía está hirviendo. Y damos reposo cinco minutos y podemos comer. Es muy rico. Recomiendo preparar fácil y está bueno plato para cenar, ligero o comida. Si te gusta mi canal, suscríbete y no perder mi nuevas recetas. Un provecho, adiós, adiós.